Quisiera saber Si todavía me extrañan Para volver contigo Estoy canso y triste Cansado de extrañarte Pensado de llorar Te quise olvidar Pero no pude doblarlo Estoy arrepentido En perno triste y sueño Yo aquí en mi sufrimiento Me pido que perdone A mi pobre corazón Quisiera saber Se merece amor y me quieres O te quiero despedir Contigo vida mía Y no me salí de nuevo Aquí en amor Te quise olvidar Y no me salí de nuevo 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 Y no me salí de nuevo